Música Con pelota, con pelota Ok, ok, voy a die Voy a perder el agro con mi doble Atrás, atrás, atrás Tranquilo, tranquilo Vamos a seguir No, 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 yo para el culo la talilla Vamos a tomar tower, vamos a tomar tower Ok, quizás puedo Voy a ir, voy a ir acá Voy a ir acá Voy a ir acá Towers, Towers No flash, no flash RR me está matando Take care Mátenlo, lo mátenlo Take care, let's Vayan lento, vayan lento, play slow Andiamo, vayan en Play slow, play slow en end Focus towers, ok Play slow en end Si, 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 si Play slow, play slow I глаз media Towersorb Hack Towers, towers You're attacking, you're attacking I'm attacking now Towers 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 Diamond som Me han jugadola ¡ ski lancas! ¡Irelia! Irelia! Estran! ¡Estran! Calma, calma Ok, se dan con mi Te dan conmigo Ok, no vamos a relegación Chau, chau, chau. Ustedes, calmad down. Arfix, podes mechlez y luego vas a solo DREK, ok? Ok, ok. No tienen el TP real. Voy a lanzar al bot. Paran. Ok. Quizás botlane va top, para. Están ya guardando... Ya, van a la lado, cuidado con la luz. No sé si vamos a la frente, pero tiramos a top. Todos a la frente. Ahí la flash. No, se me viene a tirar rápido. Oh paran. Por favor, paran. Oh my god man. Tenemos 3 minions No, no es lo que puedo decir Oh, bien Pueden obtener 2 towers aquí Están muertos todos Ahora podemos engañar a Lux de nuevo Necesito, necesito Me voy a base y Me vean, me vean Me vean, me vean Me vean, me vean Me vean, me vean No tengo vision Trude, trude, trude Están muertos Lleguen, lleguen No flash Pueden ir aquí Estoy aquí ¡Voy! 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 ¡Yo me cago el Jarmac! ¡Tanquea Chon! ¡Voy! ¡Voy!! ¡Voy! ¡Voy! Tranquilos Yo voy a molestar al huevón El Jarm no va a saltar por ahí Ahí está ahí está ¡C Salvami, cuido con el Rαic Se van a matar Solid, el varón Maten al Jarm Llan a terminar Lo hacemos gotungo Aca. peleamos El varón El varón, el varón, el varón Salto, salto, salto No flash, no flash, no ultimates Bueno carajo Chuan se paso de verga Ese es el Cholo que yo conozco Bien hecho Chuan Ya Nick le da Ahora presionamos dos lineas con Nico Lock and here Voy a ir aca si veo la chance ¿Me siguen? Mira Lach Lach se murio Aquí, aquí Corki, 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 Corki No flash, no ultimates Camil, Camil, Camil Camil, Camil Camil, Camil Sejuani, sejuani, cuidado Corki Aquí, aquí, aquí Camil, Camil, Camil Sejuani, sejuani Capaz Puedo cobrar aquí Puedes cobrar aquí Puedes cobrar aquí Puedes cobrar Puedes cobrar Puedes cobrar Ok, tienes más phlobe Vamos a former Tank, oscate La matar una, no importa Tank, déjole V losses Tank poragott V bush Zero ¡Vamos! Tengo tanque Está en flash o no? No, 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 no flash Solo voy, solo voy Solo trabajo Tengo tanque, tengo tanque Lo voy a ir, lo voy a ir Ya, esta la chance voy a ir Ahí hay un Ash, ahí hay un Ash Asche no Flash, Asche no Flash Asche no Flash, Asche, Asche, Asche Asche, Asche, Asche! Endgame, Endgame Cuidado, Cuidado, Cuidado Endgame, 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 Endgame Nexta, Nexta CORKY, CORKY NO FLASH, 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 CAMBI NO FLASH Oh landean, creo que está a 6, no mataron a la H Si no tenía flash, lo matábamos, pero si tenía flash Oh, yo salgo en 10 y vale en 20 Oh, si se pueden comitear, me vi Tu no te mueras aquí nomás, tu no meeras ahí nomás No, deja el ingi No, ya no yo Intenta tanquear si es que fue, yo saben quién se flasheó Ay, no pueden enter, no pueden enter ya, no pueden enter ya Oye, what? No, si, si defendemos, si defendemos, te lo juro, te lo juro, defendemos Lo mataron a todos, un fácil No tiene ulti, el raca Acabamos a Ler Puedo sendear, puedo sendear, ok, puedo sendear Te pego, ¿y este pego? Te pego en todos vos, te pego en todos vos, enter en el juego Ah, boludo No voy a hacer nada No voy a hacer nada No voy a hacer nada O sea, no sé, boludo Oh my god, boludo, perdíamos ahí, me volví a llorar, boludo El Yerman sale en 25 Igual, la verdad, no estuvo close No estuvo particularmente close ¿El Lend de ellos? Sí, no estuvo close Igual el Yerman se mató No, pero Lash los mataba Lash los mataba, sin naciones Tupi, Lash no hace nada Les dije que defendía y te aseguro que no confiaron Yo sí confié, obvio que salía en un segundo Te aseguro que no confié y me defendía Yo te confié en todo momento Mi idioma para hablar en partida es así O sea, mi volumen O sea, soy yo sí Sí, bájeme, poneme en menos 10, boludo So free, so free Oh, Asperito gritándonos so free, boludo They are trolling Pero no habito nada, soy yo Si no, bájeme It's free They are trolling So free They are trolling Lo bueno es que si perdemos va a estar buenos los tweets que van a poner ahí Qué ganas de perder para ver que tuite a Nur Sí Qué ganas de ganar para subir y bokear Qué ganas de perder para que Nur tuitee y Mateo se enoje Y golpea algo Yo no les recomiendo perder hoy La vida es divertida cuando no va Ay, me clique, me clique Cuando Quiero ver qué objetos inanimados golpea a Mateo después perder Hay muchos objetos animados Uy, si rompe la nota Mira, se dieron cuenta que la única cámara roja es la de Mateo ¿Cómo roja? Azul, 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 azul Blanca, blanca Azul de alta, güey ¿A buena la azul? ¿A buena la azul? ¿Qué azul es ese? ¿El de atrás? Azul... ¿Se refleja, güey? ¿Son tonto? ¿Dónde se refleja? A mí, la que yo veo acá al frente se me refleja el azul de abajo Está cagadísimo No creo que no se refleja nada, güey